Muchas de las personas que se meten a esto recuerdan el momento exacto en el que dijeron ah mira las películas son interesantes, ¿tú te acuerdas o no? La verdad sí me acuerdo porque el otro día estaba pensando, o sea, ¿esto de dónde viene? Yo me acuerdo cuando estaba, o sea, creo que tenía 10 años, o sea, hace muchísimo tiempo, me acuerdo mucho de estar desfragmentando mi computadora, o sea, sí, tal vez yo a veces jugaba y así cosas de que juegos en la compu, pero yo me metía todo, o sea, yo como que quería, bueno, y muchas veces rompí la compu de mi casa por lo mismo de que se descomponía, pero yo me acuerdo muchísimo estar interesada así de cómo funcionaba y de hecho esta es como una ventaja profesional, o sea, el hecho de siempre estar interesada en manejar la computadora, igual y a un nivel alto, así, high level, de que tal vez usaba GIMP para editar, pues, fotografías, o sea, en la preparatoria estuve en el anuario de mi escuela e hice el anuario, lo edité con GIMP y luego cuando estuve trabajando en China hice una base de datos, o sea, en Excel, perdón, pero como que siempre, siempre mi manera de tener una ventaja profesional y de quedarme en los trabajos que tuve fue a través de usar la compu y encontrar maneras de dar soluciones a las empresas por medio de la computadora. Entonces, creo que fue algo que me fue acompañando en la vida y en un momento dije, creo que esto es una ventaja profesional que puedo explorar más a fondo, ¿no? Así como, y ahí fue cuando empecé con el curso de Google. Qué interesante. Pues, esto, bueno, la palabra hacker ha cambiado de acepciones. La otra vez estaba escuchando un video de Ney Gentil, que no sé si lo conocen, que habla de cómo los hackers renecan, de cómo se usa la palabra hacker, ¿no? Y precisamente una de las acepciones más, como más populares y más acertadas entre la gente de tecnología es que hacker es una persona que explora los límites de lo que se puede hacer gracias a su curiosidad intelectual, ¿no? Entonces, creo que cumples con ese, o sea, desde antes de meterte a programar, cumples con eso porque andabas curioseando, ¿no? Y creo que es una característica que muchas personas que están en tecnología tienen, que están curioseando siempre y están buscando qué más se puede lograr y están en los límites de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, digo, no en términos absolutos, no es que sean los genios mundiales, pero por lo menos de su entorno están en los límites de lo que se puede lograr. Entonces, está bastante interesante. Muy bien, Ale. Muchas gracias por compartiérnos esto. Entonces, jaquejandra, ¿verdad? Dice, sí, sí, o sea, ese es de los... El buen Vicente. El buen Vicente. El mentor de todos. El mentor de Twitter, exacto. El mentor de mentores. No, sí, el mentor. Sí, oye, yo ya me voy a tatuar el de este de Conway, de Game of Life. El símbolo este que es como el de hacker. Ajá, ajá. Ya tengo mi primer trabajo, creo que sí me lo voy a hacer así de que ya, ya soy hacker. El glider. El glider. Muy bien. Sí, sí, está chistoso. Es una característica que muchos que están en tecnología tienen y es interesante. O sea, creo que es algo que resaltar y que, y si pueden poner atención en la serie, estoy seguro que va a salir vez tras vez que siempre es gente curiosa la que anda aquí metida, ¿no? O sea, una de las características, si podríamos, o en lo que yo he visto, si podríamos resaltar una característica esencial es la curiosidad de las personas, ¿no? Y tú, ese es el primer ejemplo que entrevistamos, Ale. Muy bien. Ahora hablemos de tu camino en programación. Ya creo que empezaste, ya nos platicaste esto, cómo te empezaste a interesar. Tu primera experiencia en desarrollo de software como tal, me dices que fue en tus clases, ¿no? En tus clases de la universidad de... Sí. Bueno, lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.